Hola amigos, estamos en un acueducto en plena provincia de Soria, el acueducto que suministraba aguas a la antigua ciudad de Uxama, en el actual Osma, el Burgo de Osma. Os voy a explicar en un vídeo que haremos más adelante algunas peculiaridades técnicas de este acueducto. Por ejemplo, por qué esta galería, que le llaman la Cueva de la Zorra, que está en el pueblo de Ucero, casi en la cabecera del acueducto, de este largo acueducto, tiene este sobreancho que podéis ver acá en ambos lados. Tiene forma casi de trébol. Este sobreancho, realmente, por las características técnicas que tiene esta galería, lo necesitaban, no lo hicieron de capricho ni es un adorno. Necesitaron hacerlo una vez que hicieron el cunículo estricto, que es el paso de hombre que se suelen hacer en otro tipo de galerías subterráneas de acueducto. Hicieron este sobreancho. ¿Por qué? Pues os presentaré una pequeña fórmula donde os explico por qué fue necesario hacer esto. Hicimos hace muchos años un trabajo sobre este acueducto. Hemos nivelado prácticamente todas las partes visibles, el fondo, que es lo importante, y tenemos datos más que suficientes para haceros un bonito reportaje y explicaroslo bien. Nos vemos en el capítulo completo sobre este asunto. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!